Juan Carlos Bernal Parada, Urcupiña 2022, arranca el 14 de agosto a las 9 en punto de la mañana. ¿Cuál es el desarrollo del mismo en el momento? Mira, hay normalidad, hay un buen avance de fraternidades que deben ser recorridos hasta este sector. Cerca de 12 fraternidades, empezamos con la Diablada, la Morenada. Y bueno, esta avenida se presta, esta manifestación fotocrónica, a devoción de la Virgencita de Urcupiña. Saludos a los devotos de Urcupiña en el mundo, en Riberalta, en el BEMI. Un saludo para todos los amigos a nivel del mundo, a Riberalta, a mi natal, ciudad de Riberalta, al norte de nuestro país. Un abrazo y que la Virgencita nos dé salud y bienestar. Un saludo para todos los amigos a nivel del mundo, a Riberalta, a mi natal. Un saludo para todos los amigos a nivel del mundo, a la Virgencita de Urcupiña. Un saludo para todos los amigos a nivel del mundo, a la Virgencita de Urcupiña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! Bueno, un saludo, pues, mi estimadora. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.